Vamos muy bien, gracias a Dios. Seguramente mucha gente pensará, ¿no es cierto?, que nos hemos quedado porque ya hace un tiempo que no damos a conocer noticias, nada por el estilo, pero lo que todos tienen que entender es que este es un proyecto, primero, que el grupo es amplísimo, o sea, funciona a lo largo de toda la Ruta 5 e incluso con localidades vecinas que utilizan la ruta, ¿no es cierto?, para conectarse con otras localidades. Y por lógica, la tarea que se hace, ¿no es cierto?, también es como armar un gran rompecabezas donde cada localidad va haciendo o va armando una pieza para después poder lograr unir todas. Pero gracias a Dios, por eso te digo, estamos trabajando muy bien. Ya en Trenquelauken podemos decir que estamos en la etapa final de la recolección de firmas porque ya prácticamente la gran mayoría de la gente ha firmado, o sea, que estamos pasando a otras etapas. Hemos logrado un proyecto de resolución por parte del Honorable Consejo Deliberante, lo cual nos llena de satisfacción fundamentalmente porque tuvo la aprobación unánime de todos los bloques, es decir, por una vez se entendió que hay cosas que van más allá de las tendencias políticas, ¿no?, mediante el cual lo que se hace es, por un lado, enviarlo a los consejos deliberantes de las demás localidades a lo largo de la Ruta 5 y por otro lado pedir, ¿no es cierto?, a los gobernadores, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Pampa, para que a su vez hagan la intimación del caso a presidencia de la Nación para esto. Paralelamente a esto hemos comenzado los contactos con otro tipo de entidades ya a más alto nivel y a su vez también aprovechamos la avenida a Trenquelauken de la diputada María Luisa Storani y mantuvimos con ella una charla respecto al tema y nos prometió, o sea, quedamos en tener una convocatoria ahora en el mes de junio a efectos de ver a nivel legisladores nacionales ya de qué manera se puede comenzar a encarar el tema, o sea que por eso te digo, en general creo que vamos bien por el camino correcto y que estamos avanzando. Paso a paso, este es un trabajo muy lento, pero paso a paso estamos avanzando. En lo que hace a Trenquelauken exclusivamente hemos superado las 7.000 firmas, lo cual es un número, una cifra muy, muy importante.